José me parece preocupado una vez más. Ya es tarde y María aún no ha llegado a casa. Creo que se siente solo a veces por tener un estilo de vida tan distinto de María, quien pasa todo el día prácticamente en la calle, trabajando, en el gimnasio, en el shopping o en un café con las amigas. ¿Por qué no la llamas por teléfono, hombre? No quiero parecer un persecutor. Ella me dijo cómo sería su día, pero no pensé que llevaría tanto tiempo así. Hola, cariño. Hola, José. Amor, estoy casi llegando a casa. Voy a entrar a la panadería a comprar un helado para nosotros. ¿Chocolate o crema? Cree. Llevo los dos, vale. De aquí voy al cajero automático para sacar dinero. Pero ya pasan de las nueve de la noche. María. María. Hola, mi amor. ¿Ya compraste los helados? Sí. ¿Y sacaste el dinero del cajero? Por supuesto. ¿Qué serie vamos a ver hoy? Desde el principio de este match, percibimos que los dos viven en tiempos distintos. José no es tan rápido como María. De hecho, de los dos, es el más tranquilo, sin dudas. Ahora, lo mejor es saber que José la quiere tanto como María a él. De esto no tenemos dudas. Esa María. Tan distinta a mí y la quiero siempre tan cerca. ¿Cómo gente tan diferente pueden querer estar siempre juntas? En tu casa es así. Unos más eléctricos que otros. Realmente, los opuestos se atraen. Por aquí a veces discutimos. Pero esto es normal en todo tipo de relación. Los estilos de vida distintos no nos deben alejar. Necesitamos completarnos unos a los otros. Observar las diferencias y aprender con ellas. ¿Qué piensas? Escríbenos aquí en los comentarios qué tipo de comparaciones puedes hacer entre los que viven contigo. ¡Hasta pronto!